Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. Para garantizar el derecho a la educación y el acceso equitativo al conocimiento, debemos, entre otras, cambiar el modelo de financiación superior pública que tenga un enfoque de subsidio a la oferta y no a la demanda como actualmente funciona. Las políticas de bienestar deben ser las necesarias y las suficientes que permitan que los estudiantes puedan dedicarse a transitar por sus procesos de formación con todas las garantías que les permita estudiar en ambientes de calidad, inclusivos y equitativos. El acceso a internet debe ratificarse como servicio público esencial y debe ir acompañado con los recursos que permitan la reducción de la brecha digital. No solo es el acceso, es también el uso, la apropiación de las tecnologías y sus herramientas lo que necesitamos. Finalmente, necesitamos revisar y reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que responda a estas necesidades y a la realidad por la cual estamos atravesando. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Revención Revención Civilidad Nacional de Colombia illa